Estamos en el día de hoy, Agenda Informativa, y lo hacemos hablando del mundo municipal de nuestro municipio, de Pájara. Las elecciones están ahí, a la vuelta de la esquina, que poquitos días quedan. Y vamos a intentar, durante esta semana, que pasen por nuestro micrófono todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Pájara. Y lo hacemos con don Pedro Armas, que es el hombre que encabeza la lista al Ayuntamiento de Pájara por Asambleas Municipales de Fuerteventura, AMF. Don Pedro Armas, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues esto está ya casi casi cosido, a punto de llegar a ese error final, que será el día 24 con las votaciones, el día de las elecciones. Si le parece, vamos a hacer un repasito de cómo lo que pretende AMF, que lleva en su programa, y que si usted, como candidato, llega a ser elegido alcalde, quiere llevar a cabo. Empezamos, si le parece, por los pequeños comercios, por las elecciones de pequeños y medianos empresarios del municipio de Pájara, las pymes. Sabemos que ha habido reuniones con diferentes sectores de los comerciantes del municipio. Sí. Hemos tenido, antes que nada, agradecer a Guacabra esta labor que hace, porque gracias a ustedes y gracias a este medio de comunicación, lo mejor que tiene es que podemos llegar a más vecinos, como tú dices, y por lo menos que los vecinos sepan que estamos aquí y que somos una opción de gobierno. Como tú bien dices, más que reunirnos, que también nos hemos reunido con distintas asociaciones y demás, y nos estamos reuniendo, exponiéndoles nuestro programa, he estado visitando puerta a puerta la pequeña y mediana empresa municipal. Unos días hemos estado por la parte de la zona centro, lo que es la zona de La Lajita, Cañada, otros días por aquí, por la zona de Morro, y otros días estaremos por la zona norte, que he visitado algunos, es donde más cerca me queda y donde quizás más me quedan, por eso, por la más cercanía. Pero sí bien tengo que decir que en algunos casos me he quedado sorprendido de la situación, sabía algo, pero de la situación de alguna pequeña y mediana empresa, los trabajos que están pasando, sobre todo aquí en Morrojable, en la zona de Cañada también, pero aquí con las que no han cerrado, están a punto de cerrar en las calles principales de Morro, porque seguimos empeñados en un dislo, pero sobre todo estoy viendo que ellos mismos me dicen que hay mucha competencia desleal, aparte de todo lo que conlleva, lo que lleven encima de impuestos y demás, después está la competencia desleal, que en muchas ocasiones el municipio o los gobernantes de este municipio, llámese que están gobernando ahora el Partido Socialista y Coalición Canaria, pues a lo mejor cualquiera llega y no sé si porque será amigo, o lo ven mejor o es más guapo, monta cualquier negocio y no pasa nada y a lo mejor el que está pagando todos los impuestos y todo lo demás, los tienen todos los días encima pidiéndoles lo que saben que tienen, como son licencias y demás. Nuestra propuesta es, primero, el ayudarles en todo lo posible, porque una de mis prioridades es cualquier empresario que quiera invertir en pájara a forma roja, me dice el por qué, digo no, yo no estoy pensando en el empresario, que también estoy pensando en los trabajadores que va a contratar ese empresario, y pienso de que la pequeña y mediana empresa es el motor, como bien dice, el motor que mueve el municipio, y si tú pones a punto el motor, seguramente el municipio funcionará, eso lo tengo claro. Por lo tanto, es ayudarles a lo que es la tramitación de documentación, que es otra, que en vez de burocracia parece burocracia, que se eternice y cuando terminas un papel te piden otro y cuando terminas el otro te piden el siguiente, y la otra es la gestión de ayudas si hace falta en la parte que el ayuntamiento pueda para que arranquen los que tengan que arrancar y para que se mantengan los que están ya funcionando. Eso sí, la idea es, como ya tuvimos cuando estuvimos gobernando, es poner a alguien en ese ayuntamiento que les ayude lo que es la tramitación de toda la documentación y que cada uno en su gremio, si está, por lo menos compartir, que todos tengan que aportar lo que tengan que aportar. No puede ser que unos paguen los impuestos y otros no solo no paguen los impuestos, sino que encima hacen competencia desleal al que está enfrente que sí que los está pagando. Hablamos de otra cuestión, transporte público, taxis, guaguas municipales o no guaguas municipales, porque había, se dejaron de funcionar y parece que ustedes también en el programa hacen alusión a este tema. Bueno, vamos a ver, todo viene unido, por lo menos lo que es en la zona de Morro, también en Cañada, pero por lo menos lo que es en la zona de Morro, lo que es todo el movimiento industrial de la pequeña y mediana empresa viene porque tú traigas clientes, si no hay clientes no funciona nada de lo que tengas en marcha. ¿Qué pasa? Había unas guaguas municipales las cuales se quitaron, no sabemos el por qué, se dejaron, porque yo llevaba transporte y estaba preparado que se podía hacer una renovación por otros cinco años a esa empresa, pero no sabemos el por qué, no sé, qué circunstancia pasó, que incluso están ahí denunciados y demás al ayuntamiento, lo dejaron caducar y no se renovó. ¿Qué pasa? Sí, está el sector del taxi, pero tenemos el todo incluido y los taxistas lo saben, que esto no es una cosa que me he inventado yo, que bastante que lo hablé con ellos. Tenemos el todo incluido y los turistas no salen del hotel. ¿Qué conseguíamos con las guaguas? Que sacábamos los turistas del hotel. Y cuando sacan los turistas del hotel, comen el restaurante, comen el pequeño y mediano comercio, comen el peluquero, comen todo el gremio que está por fuera del hotel. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el todo incluido. Encima, en los hoteles, unos legales y otros a lo mejor alegales, pues tienen prácticamente de todo que han ido poniendo dentro de los hoteles. Peor todavía para todo lo que está alrededor. Porque si les cortas la salida, porque yo por un euro veinte, que es lo que costaba la guagua, pues salgo a dar una vuelta. ¿Y qué pasa? Como me gustó, pues me quedo y después cojo el taxi. O me voy antes y cojo el taxi. Pero si estoy dentro del hotel, no voy a coger el taxi. Eso lo tenemos claro. Pero a la misma vez das vida a lo que es el comercio y demás. Todo eso se acabó. Yo pongo un símil, como les he puesto a algunos comerciantes. Yo no sé si tú eres cazador o entiendes algo de casa, Antonio. No. Bueno, habrás escuchado por lo menos cuando te lo diga. Los que son cazadores lo saben y los que no, creo que lo van a entender. Yo sí soy cazador, por eso te pongo este símil. Cuando vas a cazar, llevas el perro y llevas el hurón. Sobre todo aquí en Canarias, porque hay mucha volcán y demás, y sin el hurón no hacías nada. ¿Qué es lo que nos está pasando? Es mucho volcán el que hay en el municipio y en Pájara en general con los turistas. Si tú, por muy buen perro de casa que tengas, que en este caso serían los taxis, para no poner a otros, ¿no? Lo que estamos hablando. Por muy buen perro de casa que tengas, si no tienes un hurón que saques de la morada a esos conejos, no cogerás nada. Los apuntarán y lo quieras, pero no cogerás nada. Sin embargo, si tienes el hurón, que eran las guaguas, que te sacaban a la gente de los hoteles, luego estaban por fuera y todos comíamos, pescábamos, cazábamos. Es un simil, eso es lo que nos está pasando. Y tenemos que pensar que las guaguas no es competencia a los taxistas, es un complemento. Y con esa idea estamos trabajando nosotros para el futuro de Pájara, para los taxis, para todo el comercio, pequeño y mediano empresa, que es lo que están hundidos en la miseria, porque los turistas los tenemos ahí, pero no vienen porque, claro, no tienen medio de transporte. Otro de los temas, el sector servicios. Complicado, difícil, pero que hay que meter mano. Viene a lo mismo. Cuando estamos hablando, o hemos hablado, hoy tenemos que reducir porque el ayuntamiento no tiene dinero, nos vino una crisis muy importante. Yo siempre he dicho que Pájara, si Alemania e Inglaterra están bien, por muy eso que esté España, Pájara está bien, porque el dinero nos viene, hoy por hoy tenemos el monocultivo, que es el turismo. Si ellos también vienen aquí, van a seguir viniendo de vacaciones. Y según yo he escuchado, 90% de ocupación, o sea que muchísima ocupación en el municipio, de media. Entonces, ¿qué pasa? Que como dicen que no había, nos cargamos unos servicios que ya teníamos. Como puede ser, voy a mirarlo y enumerarlo para que no se me quede. El deporte, que sabemos que teníamos, éramos la envidia de España, porque incluso llegamos a tener el Premio Nacional al Deporte. Teníamos unos servicios de limpieza y recogida de basura, que por lo menos funcionaba y veías limpio y demás. Vemos cómo estamos, eso tenemos que reducirlo, porque tal, y vemos cómo está funcionando. Teníamos unas guaguas municipales, lo que decíamos, que estaban funcionando, que movían la gente y que nos ayudaban. Teníamos los socorristas y bomberos, que éramos también de lo mejor que había en España, y no lo estoy diciendo yo, lo decían los que venían de fuera. Teníamos la voz de pájara, que se llamaba Agua Cabra, que había una radio, que quieras que no, se le ayudaba desde el ayuntamiento, pero daba información y nos enterábamos todos los vecinos de lo que pasaba en el municipio. A lo mejor lo que quiere es que no se enteren los vecinos de lo que pasa en el municipio. Y claro, tú dices, ya, pero todo ese conglomerado, eso nos costaba un dineral, y claro, ¿cómo el ayuntamiento va a mantener eso? Bien, todo esto que estoy nombrando, con el dinero que nos está costando lo que sigue funcionando, como es la basura y demás, y ponerlo todo en marcha como estaba, nos puede costar unos tres millones de euros. Y uno piensa, señor, es un montón de dinero, tres millones de euros, eso es un montón de dinero. Pero claro, cuando te digo que en el presupuesto de 2013 le sobraron siete millones de euros que no gastaron, bueno, puede ser que los cogieron a traspié y no lo gastaron, pero en el 2014 le sobran casi ocho millones de euros sin gastar del presupuesto municipal. ¿Cómo le explicas tú a los vecinos que el ayuntamiento no está para ganar dinero, está para dar servicios a los vecinos? ¿Cómo le explica a esta gente, Coalición Canaria y PSOE, ahora, a los vecinos? Dice, me quiero venir otra vez a presentar, voy a dar la cara, ¿con qué cara vas tú diciendo que le has quitado todos los servicios, te has cargado todo lo que funcionaba en Pájara y te sobran más del doble de lo que te pudiera haber costado esos servicios? Tú no estás para ganar dinero, tú estás para gestionar. Y si lo tenías puesto en otro sitio y no lo has gastado es porque no has gestionado, no has hecho nada. Pero por lo menos deja funcionar los servicios que estaban funcionando. Y esa es nuestra idea, intentar de que Pájara vuelva a funcionar con lo mínimo que estaba funcionando. Después de tocar el sector servicios, vamos a también ir pasando por los diferentes núcleos urbanos del municipio de Pájara. Empezamos por Pájara Casco y una de las propuestas que lleva su partido, Asambleas Municipales de Fuerteventura, a través de su hombre en que cabeza la lista, don Pedro Armas Romero, pues hay alguna propuesta en lo que se refiere para que los niños y jóvenes tengan alguna actividad. Que parece que ahora mismo en lo que es Pájara Casco y que además usted conoce bien porque vive cerca, pues parece que es deficiente ahora mismo. Sí, bastante deficiente. Yo tengo que decir que sí, vivo cerca de Pájara, yo soy de Toto, quizás es el pueblo más pequeño, de los más pequeños del municipio, pero soy vivo, nacido y criado en el municipio de Pájara. No quiere decir que cualquiera que venga de fuera va a ser menos de Pájara que yo. Por lo tanto, lo que sí sé es que esa parte pues la conozco un poco. Y es de pena que estamos ahora mismo, me está recordando a cuando yo era un chaval. Cuando, gracias a algunos, a algunas personas de Pájara había, ¿tú te acuerdas que antes de existir el Playa de Jandía, estoy hablando de años A, no sé si tú te acuerdas Antonio, o sea, antes de tú llegar, Pájara, municipio, se conocía por el fútbol. Fue quizás el primer municipio que empezó a viajar a Las Palmas, en primera preferente y demás. Que cuando eso, voy a nombrar a lo mejor a algunas personas, igual se me quedan algunas atrás, pero yo recuerdo que Macario, que Pepito, el hermano que va a descanse, que Nono, que toda esa gente estaban ahí batallando con los hermanos y un montón de gente más que había en la directiva, porque cuando ese ayuntamiento no ponía, como hoy, o como hasta hace poco, no ponía tal, sino eran ellos los que se movían y demás, gente del pueblo. Bien, gente del pueblo, que encima es nuestro lema, gente del pueblo. Pues, ahora nos estamos viendo en la misma situación. Hay algunos padres y madres que están preocupados intentando de poner en marcha el deporte porque se ha ido todo al garete y Dios no lo quiera. No estoy divagando, espero que no, pero eso es prevención. El deporte, tú lo sabes, es prevención sobre todo en los niños. Los niños y no tan niños que cuando van pasando por lo menos tienen algo en que entretenerse, algo por lo que levantarse todos los días, algo a lo que ir a practicar. Cuando no lo tienen, a lo mejor se meten en otras cosas que no deberían de meterse en lo que estaban entretenidos. Y eso es una cosa de las que tiene que estar el ayuntamiento preocupado. Lo mismo que la juventud. La juventud en Pájara no tiene nada, pero nada, estamos hablando de nada. No hay ningún sitio de ocio donde decir y van pasando los años y pasando los años y los niños se van haciendo jóvenes y los jóvenes se van haciendo viejos y seguimos igual. Pasa como con la guardería que estuvieron 30 años prometiendo hasta que se hizo estando nosotros gobernando. Pero quiero decir que nuestra propuesta es trabajar para que eso vuelva a funcionar, lo que es el deporte y las actividades para niños, infantiles, y a la misma vez esas actividades para los jóvenes. Y buscar una zona o local, llámese pública o público-privada que se puede poner en marcha, de ocio o juvenil que la verdad es que no hay nada y es una pena. Seguimos avanzando y nos vamos a otro de los pueblos. Vamos a seguir en la zona más cerca de Pájara. Podemos hablar de Várqueda. Por aquí en el programa vemos Parque Infantil puesta en marcha y funcionamiento del Parque Infantil que englobe Várqueda, lugar de Arriba y Malpeis. Bueno, el programa municipal si lo ven, lo tienen, se los hemos hecho llegar a todas las casas y las que no pues pueden entrar en internet y en la página mía de Pedro Almas o AMF en Pájara lo encuentran sin ningún problema, lo pueden ir mirando. En Várqueda, por ejemplo, hemos puesto esto porque hay una lucha, fíjate tú, hay un tema que hay todavía a las alturas que estamos hay casas que no tienen luz en el municipio. Hay una zona ahí donde no había potencia de luz, se amplió la potencia, cuando hicimos, ese proyecto lo hizo Pedro, el compañero Pedro Pérez cuando estaba desde el 2003. Cuando retomamos el gobierno en el 2007 fue a llevarlo a cabo y resulta que no había alta, digamos, para entenderlo, corriente alta suficiente como para llegar con potencia. Entonces hubo que hacer una división de proyectos, ponerla alta hasta cierto punto para luego poner baja tensión. Bueno, pues nos dio tiempo y dinero para poder poner eso y dejar el proyecto preparado. Estamos hablando que llevan cuatro años con dinero, no como en la época en la que estuvimos que aquí vino Rajoy y puso nueve kilos encima de la mesa y tres millones que le entraron, son doce millones que no han sabido repartirlo. Y proyecto aprobado desde hace, yo creo que un año, no sé, o más de un año en pleno. Todavía hoy no les han puesto eso. Yo no entiendo cómo es posible que todavía hoy estén esas casas sin luz. Si es verdad que nosotros, hablando de lo que te hablaba antes de los niños y de los jóvenes, es una zona alejada del pueblo y creo que en esa zona pues debería de haber un parque infantil o pensamos donde los chiquillos tengan cerca de la casa donde ir a jugar. Pero si sigue, si me permite, lo que a mí me gustaría nombrar del programa, Antonio, es los pueblos. ¿Sabes? Que tenemos desde Pájara, Morrojable, La Lajita, Costa Calma, Ajuy, Mezque Buen Paso, Bárgeda, Cardón, Fallagua, La Pared, Puertito de la Cruz, Toto, El Cortijo. Tenemos pueblo por pueblo, todos los pueblos lo que pensamos hacer. Cofete, también pensamos en él, pero sabemos la situación que tiene y lo que sí haremos de Cofete, como estamos haciendo, es intentar debatallar para solucionar que quizás es de los pueblos más antiguos del municipio y están en las condiciones que están por la dejadez municipal que hay también, por no llevar a cabo o no hacerle un seguimiento quizás a las cosas, a los problemas de los vecinos, sino cuando ya te viene encima el problema. Seguimos avanzando y otra de las propuestas que está interesado asambleas municipales de Fuerteventura es precisamente sobre los centros de salud, el funcionamiento de los centros de salud y más en concreto el de Costa Calma. Hombre, llevamos toda la legislatura también batallando desde la oposición, presentando tanto a nosotros como el resto de los, tanto a EMF como el resto de los partidos políticos, pues presentando a la concejala del área que nosotros llévalo a pleno, que lo pida donde haya que batallar, donde tenga que batallar para que ese centro de salud se abra, tanto a abrir ese las 24 horas porque hay un montón de personas ahí, ya no solo los residentes sino todos los turistas que tenemos, tanto abrir eso las 24 horas como el de Morrojable que vengan las especialidades que tengan que venir que estamos a la distancia que estamos de Puerto de Rosario que todavía es otro hospital que está también, nos hace más falta oír música que que nos cure el médico, yo entiendo que oír música es muy importante pero que cuando te hace falta tengas un sitio, un hospital donde ir en condiciones pienso que es más y nosotros estamos trabajando o trabajaremos y batallaremos al igual que hicimos cuando estábamos en muchas cosas que no nos correspondían como en transporte se me ocurre batallar porque un barco más estuviera en la punta de Jandía hasta Las Palmas y se consiguió que no es un tema del ayuntamiento pero se batalló con quien hubo que batallar para que se consiguiera y suma y sigue y nosotros vamos a trabajar lo que no está escrito para que se lleve a cabo y se abra las 24 horas el centro de salud de Costa Calma a Caña del Río. Usted hablaba al principio don Pedro Armas precisamente del turismo el turismo es la por suerte o por desgracia porque vivimos de ello y no hay es la industria el motor de nuestra isla la creación turística en la zona turística de Morrojable pero es que perdón del municipio de Pájara lo que hablamos de Morrojable de Cañada de Andía Cañada del Río ¿cómo está el tema en la creación de nuevas plazas o solucionar los problemas que hay en los antiguos porque vemos como la zona de la avenida del Saladar famosa Casa Atlántica el tema de la Estera el Tennis Center ¿qué tiene pensado su grupo si entra en el gobierno a gobernar ¿qué tiene pensado para esa zona? vamos a ver ahí creo que está en juicios y demás en concursos acreedores y toda esa historia nosotros del Ayuntamiento haremos lo que debamos de hacer es batallar para que eso se ponga en marcha bien si se puede legalizar lo que se pueda legalizar y lo que no pues que se reestructure como tenga que reestructurarse pero eso tendrá que hacerse con inversión privada nosotros desde el Ayuntamiento lo que haremos es fomentar para que venga algún inversor que material tenemos porque tenemos playa clima y todo lo demás como cuando se fue haciendo eso para que se ponga en marcha y funcione pero hablando de lo del empleo que es una de las prioridades que nosotros llevamos y dices tú un Ayuntamiento empleo ¿sí? un Ayuntamiento puede generar empleo o no la inmovilidad no genera nada el moverte puede generar empleo por ejemplo yo no no concibo ni yo ni la gente de mi grupo que me acompaña no concebimos cómo es posible que como se dice hemos estado con un 90% de ocupación y resulta que tenemos menos gente trabajando en los hoteles que la que teníamos hace pues unos años un camarero hace 10 años ganaba más en propinas que lo que gana hoy de sueldo y los camareros que me están escuchando lo saben ¿y qué pasa? eso no era beneficio para el camarero no, no, no eso era beneficio para el camarero que a su vez contrataba iba y compraba muebles para su casa porque se lo podía permitir iba a cenar al restaurante porque se lo podía permitir iba salía de copas con los amigos porque se lo podía permitir cogía y se iba de viaje de vacaciones para acá o para allá porque se lo podía permitir todo eso que te estoy diciendo que está haciendo generando empleo a la vez moviliendo el dinero ¿qué pasa? ahora están que en vez de ser camareros lo que son es lleva platos y trae platos en un carro amontonado damos un servicio pésimo a esos turistas que nos están viniendo que son los que nos están dando de comer nos guste o no es nuestra empresa y hay que cuidarla cuando tienes una empresa tienes que cuidarla estamos donde tienen que haber 10 personas trabajando hay 5 si no es que hay 3 reventados las camareras de piso ya no te digo porque eso donde hacían a lo mejor 15 apartamentos ahora están haciendo igual 30 o 30 y pico donde eso se hace te lo hacen por habitaciones y tiempo pero no piensan que esa gente tiene que pararse a tomar agua que tienen que comer no, no, no te lo divido 10 minutos por apartamento 15 minutos por apartamento las 8 horas tú no paras como en una charla que escuché hace poco hablando a una persona entendida en el tema que decía ¿qué futbolista empieza a correr desde que empieza el partido y termina corriendo sin parar? entre estas y estas tiene tiempo de descansar los corredores corren 100 metros pero antes de correr y después de correr tienen tiempo de descansar a ti te ponen 8 horas y te dicen 15 minutos para cada habitación y búscate la vida si te retrasaste en una si no tienes para comer nosotros del ayuntamiento pensamos de hacer lo que creo que podemos hacer y es si existe aplicarla y si no crear una ordenanza donde se diga perdón usted si es un hotel de 4 estrellas en pájaras y usted para tener 200 camas tiene que tener X camareros X camareros de piso X metres lo que haga falta exigirle eso ¿por qué? eso redunda no solo en el trabajo que es lo principal sino redunda en el servicio redunda en el servicio que le damos a nuestros turistas si no si eso no lo llevamos a cabo ni creamos empleo que es lo principal yo creo que si creamos empleo es lo que genera el poder de salir a la calle y todo lo demás si no creamos eso mal estamos y una de las principales ideas que tenemos es aprovechar lo que tenemos nosotros lo que tenemos es turismo hoy y aprovechar el turismo si bien es verdad que para la zona de Pájara la zona norte centro sur no solo de Pájara sino Pájara Tarajal de Sancho y todo eso que se puede aprovechar en nuestros antepasados vivían de la agricultura incluso la gente de Morro iba a trabajar ahí arriba empaquetado los almacenes y demás la tierra sigue ahí a lo que le falta a Fuerteventura es agua y tenemos una idea de que tenemos agua que tenemos un charco alrededor de la isla que no hace falta sino de Salasla que está hoy con los medios que tenemos se saca a buen precio para poderse la poner al agricultor para que a su vez genere o cultive lo que tenga que cultivar para empaquetar o para repartir tú tienes que crear empleo y esa es nuestra idea y nuestra prioridad crear empleo para que nuestros vecinos funcionen y no estén esperando a que cuando vayan llegando las elecciones venga el político de turno saque un plan de empleo les dé seis meses de trabajo para que me deje el voto no si después cuando yo llegan a los cuatro años el vecino quiere reconocer el trabajo que ha hecho el político porque ha sido capaz de buscar inversión privada desde fuera donde sea o inversión público-privada para crear empresas ayudar a las empresas y que a su vez generen puestos de trabajo para los vecinos bien que creen que otro lo puede hacer mejor seguramente luego es cuando van a lo mejor como me ha pasado en otras ocasiones van a valorarte pero prefiero eso y que los vecinos estén trabajando que no el estar yo trabajando aquí y cobrando un buen sueldo y que los vecinos la pasen negra durante cuatro años y yo engañarlo seis meses antes de las elecciones don Pedro antes hablado usted se ha montado por aquí para hacer ciertas cosas tiene que tener competencia la competencia en turismo depende del gobierno de Canarias depende del cabildo las inspecciones del gobierno de Canarias tiene que hacer fuerza desde dentro del ayuntamiento para que esas competencias sean cedidas a cabildo por lo menos y si es posible hasta el ayuntamiento para que pueda efectuar esas inspecciones dentro de los establecimientos hoteleros y puedan tener en cuenta lo que se está trabajando y cómo se está atendiendo a ese turista que si vendemos nos gastamos una millonada en promoción turística vendiendo nuestras excelencias pero luego damos un servicio que da pena pésimo bien competencia casualidades hoy mismo teníamos un pleno y hablando el alcalde ahora que faltan cuatro días para las elecciones hablaba es que tenemos que poner en marcha un servicio de inspección y vamos a ver yo se lo dije tenemos cuarenta y pico inspectores en Pájara tenemos cuarenta y pico inspectores pero otra cosa es que usted los quiera poner a trabajar porque dentro de otras funciones que tienen un montón tenemos la policía local que dentro de otras funciones esa es una de las funciones si el ayuntamiento quiere es nada más que pasar por ahí que la tuvimos tuvimos creada la policía turística pasa por la recesión y mira ves un informe esto tal y se lo pasas al técnico correspondiente que es el que valora tu informe el policía no tiene que saber si está bien o está mal el policía mira hace un informe y dice yo vi aquí cuatro hamacas vi un socorrista o no lo vi vi un recesionista o no lo vi nada más hace el informe y eso se pasa al técnico correspondiente que es el que a su vez valorará y si hace falta pasarse a otra a otra institución que ya en este caso sería el caso de la sanción si hace falta o de la presión se pasa pero se pasa con los deberes del ayuntamiento de hecho es que no se están haciendo los deberes en el ayuntamiento es a donde yo voy competencias del ayuntamiento tienen todo otra cosa es resolución y yo cuando tengo una competencia si yo lo que estamos lo que estábamos hablando un vecino si tiene algún problema con el ayuntamiento a quien va a ver va a ver al concejal del área si lo conoce lo sabe y si no al alcalde que es lo primero que hacemos cualquier vecino normal si yo sé como concejal o como alcalde del ayuntamiento de Pájara que en Pájara hay un problema y el consejero el que lleva en el gobierno de Canarias la consejería de sanidad o la consejería de empleo o la consejería de la que quiera que sea es la que es competente en este problema mi labor y mi deber es ir cada tercer día a ver a ese consejero hasta que me resuelva el problema o me dé una salida o me pase la pelota a otro yo iré al otro no no hay ningún problema pero seguramente que estaré batallando batallando hasta que ese problema se resuelva como hacen algunos vecinos la constancia es lo principal en cualquier institución y creo pienso sinceramente que un ayuntamiento un alcalde a lo mejor me estoy pasando pero debe de ser para los vecinos como un padre y hay padres buenos y a lo mejor padres no tan buenos no quiero decir que tú sabes que al hijo se le da todo lo que es porque es mi hijo y le voy a dar todo lo que le haga falta y un poco más pero con condiciones porque sabemos que ese hijo se cría mal criado y eso lo sabemos los que tenemos hijos y yo tengo dos hijas excelentes no puedo decir otra cosa pero sabemos que vemos compañeros que a lo mejor mientras más tienen peor le salen los críos porque como han tenido de todo no saben valorarlo quiero decir que cuando un vecino tenga un problema de verdad y vaya al ayuntamiento con un problema de verdad seamos capaces de resolvérselo y de que no salga del ayuntamiento con 10 problemas en lugar de con uno porque ya te empiezan que sí pero es que me resulta aquello no no perdone usted yo he tomado nota de su problema y voy a intentar de solucionárselo y no le voy a engañar y decirle tampoco mañana venga eso lo arreglo yo mañana no porque si a lo mejor tenía otra puerta a la que tocar y no fue porque tú lo engañaste diciendo que se lo arreglaba no yo voy a trabajar lo imposible por solucionarle su problema descuide y siga usted buscando otra puerta yo esa es mi opinión de cómo debe de trabajar y de funcionar un ayuntamiento y un alcalde don Pedro otra de las cuestiones es decir que aunque yo me centre mira usted habla estoy leyendo también lo que lleva en el programa de la asamblea asamblea municipal de Fuerteventura de EMF y veo en el portito de la cruz que tienen pensado precisamente la creación de un camping legalizado vamos a ver lo de puertito de la cruz es una cosa que hay que entenderlo yo igual que dije antes que soy cazador soy campista me gusta y de toda la vida lo vengo mamando desde chiquitito porque cuando nos íbamos para la playa no nos íbamos como ahora que tenemos un mes de vacaciones y no íbamos a la playa nos íbamos a dormir a la playa porque había un calor y no había aire acondicionado y donde había en la orilla del mar donde había fresco y aquí en Morro pasaba lo mismo el puertito de Semafreco me ha tropezado gente por ahí en la calle que se me voy para el puertito porque aquí no hay quien pare pues la gente se fue poniendo allá abajo en unas condiciones que si es verdad en muchas lamentables en la legislatura pasada lo estuvimos hablando con ellos señores esto no puede seguir así aquí hay que acotar tanto en cuanto se solucione se acota aquí no se pone ni una de eso más la imagen que estamos dando es pésima se acota esto y se busca con el dueño tanto en cuanto se mete se arregla el plan general que esa es otra que es lo principal que hace falta para el municipio se arregla el plan general y podemos arreglar el tema pero no llego y sobre la marcha venga sal de aquí fuera y perdona que yo llevo aquí un montón de tiempo que esto es mi vida que algunas personas para eso es su vida y hay que respetarla encauzar yo soy una persona que creo que encauzar y ordenar lo primero y los que me conocen lo saben que soy demasiado hay que encauzar hay que ordenar tenemos que ir todos por este camino ahora de prohibir 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 eso no lo verán en mí y una de las cosas de salida que le damos a esa es la creación de un camping donde tú si quieres te doy una alternativa no te digo Antonio olvídate si tienes una caravana o tienes un autocaravano no olvídate estás en tu casa y olvídate de ir allá abajo si no tienes una casa no no te damos una alternativa en esta zona hay un camping con todos los servicios y tú puedes ir si quieres y hacerlo no te digo fuera de ahí y no te doy una alternativa Don Pedro el tiempo va concluyendo pero hay cosas que aunque no las he leído pero siempre lo tiene uno en el pensamiento y sabe que soy una persona que siempre he seguido el deporte veo que también en el programa lleva diferentes propuestas en diferentes pueblos de acondicionamiento de canchas deportivas pero la que me centro la zona más poblada del municipio de Pájara morrojables una instalación deportiva sin campo de fútbol para niños había un proyecto de otro campo de fútbol con pistas de atletismo parece que esto se ha olvidado ese proyecto lo echaron a la basura o está ahí y por el tema del parque natural no se ha podido realizar ¿qué pensamiento tiene usted que ahora mismo está visitando mucho la zona de Morrojales en los últimos tiempos se habrá dado cuenta de que el campo municipal de Morrojales por ejemplo es un campo que está abierto desde las 3 y media 4 de la tarde y son las 12 de la noche y todavía hay gente día tras día ¿alguna solución para el tema? vamos a ver nuestra idea o nuestro planteamiento es de crear eso que tú lo que tú estabas comentando hacer otro campo un campo de fútbol donde aparezcan el fútbol 11 y el fútbol 7 el campo de fútbol 7 y hablando tú de fútbol 8 ya Pedro fútbol 8 no fútbol 8 yo estoy como estoy un poco más atrasado lo que conocía de fútbol 7 pues en esta zona hace mucha falta te digo porque estamos grabando desde Morrojables hace mucha falta eso porque hay demasiada como dices tú demasiada población pero es que ha crecido la población y no se crece en infraestructura y si tú dices no se puede pero encima es que sobra dinero y no se hace o se hacen infraestructuras que no son tan necesarias eso sí lo tenemos pensado y tenemos pensado de intentar poner marcha aquí y en otro sitio porque si te das una vuelta por el municipio si te das una vuelta por el municipio es que es de pena es que las canchas bueno no voy a eso lo ven los vecinos lo que les digo es que aquí está AMF con Pedro Armas a la cabeza un grupo de personas lo pueden ver les puedo decir que a mí se me hincha el pecho de ver el grupo que llevo detrás que han dado por ahí a uno le gustan más uno a otro le gustan más otro a unos podrán haber a Pedro Armas y otros ni en pintura pero unos por otros creo que hacemos un equipo importante capaz creo que eso es lo más importante capaz de gobernar porque no cualquiera con todos mis respetos para todo el mundo no cualquiera cuando llegas al ayuntamiento después te encuentras a lo mejor lo que no conoces el equipo está preparado donde hay nueve personas de Morrojable seis personas de la zona centro y cinco personas de la zona norte hemos intentado meter una persona de cada pueblo donde ¿por qué? porque cada uno conoce su idiosingracia y su historia y sus problemas que es el que vive ahí no que yo viva en la Cochinchina y vaya a pensar en los problemas que tienes tú en el otro lado que aunque yo sea de Toto yo creo que siento más Morrojable siento más la lajita y siento más Costa Calma que algunos de los gobernantes por no decir todos que están gobernando hoy porque lo saben porque me vieron trabajando gobernando y me han visto en la oposición creo que he visitado más yo esas zonas en la oposición que algunos de los que están que están gobernando pero el voto es libre ustedes son los que renovan o no renovan a los gobernantes entiendo que estén asqueados de la política yo también estoy aquí precisamente por eso si uno no estuviese ni encabezando la lista ni en un partido político alguien tiene que cambiar esto en sus manos está pues ahí está precisamente la petición de voto a través del representante de AMF don Pedro Alma Romero como candidato a la alcaldía del evento de Pájara concluimos don Pedro última pregunta habrá acercamiento cabildo en el municipio de Pájara o seguiremos la distancia del evento de los 200 kilómetros de ida y vuelta más el olvido yo he marcado tantas prioridades que ya no sé cuál pero una de ellas es también esa Antonio el que el equilibrio nosotros hemos trabajado siempre por el equilibrio entre el norte y el sur no que el sur tenga más que el norte ni el menos el equilibrio insular y que se entere la gente del norte de que el sur existe y no se está enterando ya no estoy hablando de los vecinos de Puerto Rosario sino que los gobernantes parece que no les interesa que el sur crezca que el sur tenga los mismos servicios que cualquier otro que Pájara parece que estamos nosotros no queremos ser más que nadie nunca vamos yo lo digo como persona nunca me he sentido más que nadie menos tampoco pero como municipio tampoco estar a la altura de cualquier municipio de la isla en ayuda en infraestructura en todo lo demás que no seamos nosotros los que tenemos que invertir nuestro dinero que lo tenemos podemos dedicar a otra cosa porque desde arriba desde la parte que nos viene del cabildo que viene del gobierno de Canarias y que viene del gobierno central no llega aquí abajo bastante batalla que presenté con lo de la para que terminara la estación de guaguas como lo otro pero mira gracias a Dios ahí está bueno Pedro suerte para el día 24 y esta es la explicación del programa a grosso modo de asamblea municipal de Fuerteventura a través de don Pedro Almas en Romero como decíamos candidato a la alcaldía del municipio de Pajara lo dicho don Pedro gracias por estar el día de hoy con nosotros y suerte muy bien muchas gracias a todos decirles eso piénsenselo si ustedes creen que hay otra opción mejor otra pero si no aquí está MF para trabajar por el municipio de Pajara gracias gracias